Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y hoy estamos aquí, el mes es octubre del 2018 y estoy aquí con unas noticias porque el gobierno ha propuesto cambiar las regulaciones sobre quién va a hacer un cargo público. ¿Qué significa eso? Quiero explicar eso un poco. Cuando uno aplica para una residencia y es más para personas que están aplicando para la residencia a través de un familiar. Así que, por ejemplo, si su hijo va a pedirle o si su esposo va a pedirle, pues presta atención porque esos cambios pueden afectar su caso. Antes, anteriormente, siempre tuvimos, siempre hemos tenido que preparar un affidavit of support, como una carta de apoyo económico con impuestos y todo eso, que alguien firma, su patrocinador firma explicando que si usted ocupa un beneficio federal después de ganar su green card, pues el gobierno puede ir a su patrocinador y pedir como un reembolso de ese dinero, ¿ok? Y hay que explicar que tiene dinero suficiente para apoyarle a usted y su familia y sus dependientes, ¿ok? Y hay que mostrar sus dependientes y todo eso en sus impuestos. Pero hay cambios que están pasando ahorita y lo que dicen los cambios, los propuestos, es que ahora van a considerar ver los affidavits of support, las cartas de poder, como una de los factores hacia su caso. Pero van a querer ver más factores todavía. Así que van a ver qué tipo de trabajo tiene y va a ver la historia de trabajo que ha tenido y va a ver su nivel de educación y va a ver otros factores para que ellos, para que el oficial de inmigración ve que usted no va a ser un cargo público, que no va a pedir beneficios al gobierno federal, ¿ok? Así que eso es un cambio que no ha sido en efecto todavía. Ahorita son solo propuestos, pero hay que prepararse y hay que ver los cambios que hay para ver qué estrategia podemos tomar para mejor presentar su caso de su residencia, ¿ok? Y si usted está aplicando para la residencia, pues que lo haga porque los cambios no son vigentes, no son actualizados todavía, son propuestos no más, ¿ok? Así que que lo haga, pero que toma todos esos cambios, todos esos propuestos en cuenta para que está preparando y para que está realmente haciendo algunas cosas para mejor prepararse para su entrevista cuando ya están en camino esos cambios, si es que aceptan todos esos cambios que son ahorita propuestos. Otra cosa es que esos cambios no afectan personas que tienen asilo, personas que tienen su visa U, personas que están aplicando para la residencia a través de otra sección de la ley, ¿ok? Pero si es por un caso familiar o un caso de un green card, un ajuste de estado bajo el 245A, que es el código normal pues del ajuste de estado, pues en esos casos sí esos cambios van a afectarle, ¿ok? Así que si usted tiene cualquier duda acerca de eso, por favor usa su teléfono, llame a mi oficina, cada persona que llame a mi oficina tiene una evaluación 100% gratis con mi equipo y pues para ver si tiene sentido para usted venir y hacer una consulta legal. Y pues si usted está en este caso y si usted tiene una residencia, una aplicación para su residencia en camino, pues ándale, que venga para una consulta. Así que gracias por ver este video, nuestro número de teléfono es 510-488-1020 y pues que venga me encantaría conocerle y podemos evaluar su situación y ver como le podemos servir y como le podemos ayudar. Así que gracias y que pase un buen día y soy Otis Landerholm, el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Gracias.